La nueva institución educativa normal superior de Envigado es una realidad. Este renovado espacio dotado con mobiliario completamente nuevo recibirá a más de 2.500 estudiantes. Bueno, ya estamos muy contentos los envigadeños. Hay un motivo de felicidad y es que podemos entregar en este periodo de gobierno el tercer megacolegio. Pero adicional, este megacolegio que es la normal superior es el colegio más grande que se estaba construyendo en todo el área metropolitana, colegio público y el segundo de todo el país. Ya entregamos tres de estos colegios que eran tan importantes aquí para el municipio de Envigado. Nos queda solamente el salado que era una apuesta nueva en la administración del señor alcalde. Es un espacio donde nos motiva a seguir avanzando para construir sociedad, para seguir avanzando en el entorno académico para el municipio de Envigado y también para el territorio metropolitano. En Envigado seguimos sumando a la infraestructura educativa del municipio. Juntos sumamos por Envigado.